Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. No importa quién soy yo, de dónde vengo, yo sé todo lo que he vivido, yo sé todo lo que he vivido. ¡Suscríbete al canal! 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 Acuñando estando barrio con tu ritmo sin igua. Solo vas a comprender el dolor de creer. Solo vas a enseñar a vivir, a olvidar. ¡Gracias! 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 Mil amores tuve yo. Y en ninguno yo encontraba la dulzura que soñé. Ya que en cambio sólo hacé, la falsía despreciable que mi alma endureció. A la vida retorne, cuando tu carita de ángel en mi vida se cruza, y encaúzate mi existencia por la senda que jamás la dejaré. Fue que tu amor, dulzura y fe, retrajo a mí las ansias de vivir en paz con Dios. Ah, que tanto ambicionaba, sol de afecto que anhelaba, y que fue canción triunfal de amor. Que en su esplendor, ama por madre, melodía que mi corazón canta feliz. Fue que tu amor, dulzura y fe, retrajo a mí. Fue que tu amor, dulzura y fe, retrajo a mí. ¡Gracias! 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 Yo sé de tu bondades, de tu sufrir, de tu llorar, yo sé que me has querido y no me olvidás, y que en tu vida te cruces y penas marchando serena de mí te acordás. De mí que criminal no comprendí tu amor leal, y que pagué tus ansias haciéndote mal, de mí que ahora sabiéndote lejos, humilde te ruego que me tengas piedad. ¿Por qué no supe, cariño sagrado, tenerte a mi lado con mi corazón? ¡Gracias! 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 Corazón no le haga caso no, que amarga es por su ausencia, que no vale ni la pena! Vamos, vamos, ¿para qué vas a tomarlo así si no se lo merece? Si el corazón no le hagas caso que aún se puede ser feliz, ¿qué importa si al fin de cuentas su desvío nos mostró que no tenía ni franqueza ni cariño? ¿Acaso es mejor que así haya sido? Por eso, aunque duele ser golpeado, corazón, ¿qué nos importa si todavía nuestra vida en esperanza es una amiga que nos ofreza tu ilusión? Corazón, no le hagas caso que es inútil tu ganas. Corazón, no le hagas caso que es inútil tu ganas. Corazón, no le hagas caso que es inútil tu ganas. Corazón, no le hagas caso que es inútil tu ganas. Corazón, no le hagas caso que es inútil tu ganas. Corazón, no le hagas caso que es inútil tu ganas. Corazón, no le hagas caso que es inútil tu ganas. Corazón, no le hagas caso que es inútil tu ganas. Corazón, no le hagas caso que es inútil tu ganas. Corazón, no le hagas caso que es inútil tu ganas. Corazón, no le hagas caso que es inútil tu ganas. ¡Gracias! 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 ¡Hanía! 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 También los voces que era el dinero en otros tiempos los melló y en las veladas del crudo invierno en autos propios llegué al color. Por los gemelos acribillados supe a las damas sin interesar. Mientras lucía desde mi palco el blanco peto del rico frán. A que vuelve a mi memoria la miseria renovar. Del recuerdo de otras horas y hasta el aire cuando pasa a ser la sorda risa helada de la que así me perdió. Yo le di el amor más noble y mi hogar mi vida en eterna. Yo por ella perdí el nombre y pensando solo en ella fui de todo saladero. ¡Hanía! 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 A ver muchachos quiero alegría quiero atrevirme para no pensar. La vida es sorda que hay que vivirla dejando a un lado la realidad. No hay que olvidarse del sacrificio que tanto cuesta hacer ganar el pan Y en estas noches de farra y brisa ponerle al alma nuevo disfraz La vida es corta y hay que vivirla, en el mañana no hay que confiar Si hoy la mentira se llama sueño, tal vez mañana sea la verdad La vida es corta y hay que vivirla, feliz al lado de una mujer Que aunque no mienta frente a sus ojos, razón de sobra hay para hacer La vida es corta y hay que vivirla, feliz al lado de una mujer Listen big boy, now that I've got you made Goodness but I'm afraid, something's going to happen Oh you listen big boy, you've got me hooked and howl I would die if I should lose you now What else you're going to be wrong Sacarte el conyo, Chino Pachico, que lenga te está esperando Chino Pachico, que la vida es corta y hay que vivirla, feliz al lado de una mujer Chino Pachico, que la vida es corta y hay que vivirla, feliz al lado de una mujer Chino Pachico, que la vida es corta y hay que vivirla, feliz al lado de una mujer La vida es corta y hay que vivirla, feliz al lado de una mujer La vida es corta y hay que vivirla, feliz al lado de una mujer ¡Gracias! 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 Alcaleta quisiera yo pintar Tu figura tan risueña, mujer porteña Y decir a quien me quisiera oír Al son de esta milonguita, ella es así ¡Gracias! 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 Nunca seré para ese ni a ramar, ya ven que me hago respetar y voy donde los otros van, ya ven, ya ven que a mí me sobrará clase y figuras de ayer pa' qué les voy a aflojar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy las chicas son terribles cuando se quieren casar Hoy las chicas son terribles cuando se quieren casar Y si pescan candidatos no lo dejan escapar Y aunque no tengan carnadas el anzuelo hacen tragar Hoy las chicas son terribles cuando se quieren casar Y si pescan candidatos no lo dejan escapar Hoy las chicas son terribles cuando se quieren casar Hoy las chicas son terribles cuando se quieren casar Hoy las chicas son terribles cuando se quieren casar Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida hoy a mi se arranca mi corazón de una mentira pide para esperar tu imposible llamar Yo no quiero que nadie se imagine como es mi amarga y onda en mi eterna soledad en mi larga noche en mi lutero muere la pesadilla de su lento tic-tac Música 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 Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para no volver Siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor Juramento vano de una voz caliente con posa y maldición Pero el recuerdo grabado Con una morta que eterna sobre el alma mía triste la cubrió Y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar Con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar El corazón que te amó Todo lo cubrió el olvido con su manto triste para no volver Siendo mi ilusión primera solitaria tumba de mi último amor Juramento vano de una voz caliente con posa y maldición Pero el recuerdo grabado Con una morta que eterna sobre el alma mía triste la cubrió Y por eso entre tinieblas voy meditabundo vagando al azar Con tu nombre escrito con una sentencia de no poder olvidar El corazón que te amó El corazón que te amó ¡Gracias! Altiva y soberbia cual diosa pagana Pasaste a mi lado mostrando el rencor Y desde aquel día yo sé que he perdido La gloria inefable de un sueño de amor No extraño tus besos que fueron fingidos Ni extraño tus labios de raro dulzor Tan solo me duele el fulgor de tus ojos Que ayer me miraron con honda pasión Ojo que fueron estrellas que guiaron mi alma Que me roban calmas y me niegan Crueles cuando ansioso busco su mirar de amor Ojo que fueron las redes donde prisionero Te adoré sincero y me han hecho esclavo Al poner en mi alma la sola ilusión Pero tu alma desde llosa y fría No sabía de amores para mi dolor Fueron tus ojos los que me mintieron Tan engañadores con su fulgor Y ahora arrastró la cadena del recuerdo triste Del pasado hermoso al vivir dichoso En los dorados brazos de aquella ilusión Pero tu alma desde llosa y fría No sabía de amores para mi dolor Fueron tus ojos los que me mintieron Tan engañadores con su fulgor Y ahora arrastró la cadena del recuerdo triste Del pasado hermoso al vivir dichoso En los dorados brazos de aquella ilusión No sabía de amores No sabía de amores Y ahora arrastró la cadena del recuerdo triste 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 ¡Gracias! 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 Hotel Victoria, vos que supiste lo que he llorado en mi soledad, verás mañana cuando te olvide que solo el tango te recordará. Hotel Victoria, fue el año 20 que de tus puertas partió mi amor, y desde entonces se ve una pena que va matando a mi pobre corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! La noche amiga me trajo al centro, en este inquieto peregrinar, detrás del tango que nunca encuentro, del que estos días supe bailar, aquel del patio con el aljime, cancel de hierro, cordial portón, que me brindaba cuando era pibe, su aroma querido, su mente y cedro. Yo busco el tango de ayer, ¿dónde estará? ¿en qué fue ese escondido? ¿Dónde es un ritmo sentido, pulido y querido, que no he de olvidar? ¿Dónde está el baile de antaño, en los que bajo las parras, si el acorde de guitarra nos hicieron vivir y soñar? ¿Dónde está el baile de antaño, en los que bajo las parras, si el acorde de guitarra nos hicieron vivir y soñar? Yo busco el tango de ayer, y no la puedo encontrar. Yo busco el tango de ayer, y no la puedo encontrar. Si el acorde de guitarra nos hicieron vivir y soñar? No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! En la nocturna verbena En mi corazón Tu cangoso son Hace más honda mi pena Con tu viruta sentimental Vas enredando a mi viejo mal Un viejo mal que me ha dejado enamorado Arrinconado y olvidado para siempre Sin una sola caricia Que mi tristeza mitir Su risa mala me persigue y me persigue Mientras sigue tu responso, Bandonio ¿A quién le puede importar Mi Bandonio, que he sido bueno? ¿A quién le puede importar Del novenor, del mal ajeno? Si ella que fue mi querer No le importó Mi abatimiento ¿A quién le puede importar Mi Bandonio, mi sufrimiento? Amor Si ella que fue mi querer No le importó Mi abatimiento ¿A quién le puede importar A quién le puede importar Mi Bandonio, mi sufrimiento? Amor ¿A quién le puede importar Mi Bandonio, mi sufrimiento? Amor Mi Bandonio, mi sufrimiento? Amor ¿A quién le puede importar Mi Bandonio, mi sufrimiento? ¿A quién le puede importar Mi Bandonio, mi sufrimiento? ¿A quién le puede importar Mi Bandonio, mi sufrimiento? ¿A quién le puede importar Mi Bandonio, mi sufrimiento? Amor ¿A quién le puede importar Mi Bandonio, mi sufrimiento? Sábado en la tarde Te planchas el traje Te cortas el pelo Después te afeitas Con bastante crema Te haces dar masajes Combina y colonia Luego te peinas Lista tu figura Llegada la noche Te vestí ligero Después de cenar Con un cigarrillo Prendido en los labios Sales de tu casa Te vas a bailar Y al llegar el esportivo Con tu siluete elegante Te detienes en la puerta Con los aires de un doctor Está atenta a tu mirada Para ver si está el amigo Quien que ayer te prometiera Tentadita de favor Y mientras vas esperando Ya tenés todo planeado Si no aparece el amigo Si no aparece el amigo Te la sabes arreglar Esperas el intervalo Y con tu cara risueña Le pedí la contraseña A todo aquel que se va 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 Estás que me seguro A todo aquel que se va A todo aquel que se va ¡Gracias! 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 En esta región, igual que un hombú, solito y sin flor, así era yo, y presa del dolor, los años viví en esta región, igual que un hombú, y mi ramazón secándose iba, cuando ella una tarde en mi sombra buscó, un ave cantó en mi ramazón, y el árbol sin flores tuvo su flor, como el clavel del aire, así era ella, igual que una flor. ¡Gracias! 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 Marca compases de cadencias melodiosas y una milonga compadrona y callejera Y en tu baimen es pareciera la bailaras, así te miren y te miren lo que quieran Porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondular de mi bandera Tardecita criolla, de límpido cielo, bordado de nubes Llevas en tu pena, linchita argentina, de tu voz tu orgullo Y cuánto sol tiene, y eso se confía ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón un recuerdo que me hicieron en tu nombre cuando yo jugué como hombre con la vida del rival con la vida del rival por un recuerdo que me sigue siempre por un pasado que borrar no puedo es esta pena ocurre es este gran amor que nunca, nunca deja ya de florecer por esos días de felices horas en mi desvelos siempre, siempre estás tú eres mi mal sentimental yo un triste atardecer si la llegaran a ver si la llegaran a ver que no sepa que aún yo tengo su querer igual, igual clavado como ayer si la llegaran a ver si la llegaran a ver yo no quiero que le digan de que aún está en mi corazón si la llegaran a ver si la llegaran a ver o si la llegaran a hablar esta en mi corazón si la llegaran a ver 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 Quiero mezclar a tus sueños, un beso porteño borracho de amor. Si despiertas no maldicas, llego aquí porque te adoro, porque sufro, porque imploro, porque quiero que me digas. Si es verdad que cuando sueñas me acarician tus amores, mariposas, tus colores me han robado el corazón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.